Estás escuchando You No Te Pierdas Nada cuando quieres comprar en la web de Renfe unos gastos de gestión y te subo un poco el precio porque te añaden un billete de tren de Vodafone You en Europa FM y ahora un colaborador que viaja mucho en tren porque es más ecológico más bonito y no tiene controles de seguridad tan estrictos JJ Vaquero Aquí estamos Vale Me ha hecho gracia según lo he leído Estabas riendo de mí según me mirabas Sí Porque no lo he leído antes y digo, anda, pues mira Pues mira A ver si me pasa a mí lo mismo con esto Bueno, no Yo sí lo he leído Es más, lo he escrito pero lo he escrito pensando que estaba aquí en Amorgade con lo cual no va dirigido a ella pero yo calculo sus reacciones Como no está ella las haré yo, ¿vale? Venga El tutor de mi hija ha tenido que faltar unos días y le han puesto un tutor suplente y mi hija le llama al loro el sustitutor Muy bien Muy bien Como diría Joaquín Reyes Estejen Estejen Vale, no voy a poder hacer las sesiones y las reacciones de Ana Amorgade poner de vuestra parte ¿Vale? Pantomima Venga Oye, cuando alguien dice este es mi tutor legal ¿No os parece que es como si también tuviese un tutor ilegal? No abre El especificar Estas cosas pasan porque yo a veces digo no, en mi trabajo normal porque también trabajo en You o por ejemplo digo claro, claro o por ejemplo digo mi hija normal porque tengo otra adolescente y cuidado con esto el otro día voy a colgar un vídeo en internet y me dice mi hija es que no la veo venir nunca me dice mi hija no espérate que ahora es muy mala hora en México Adiós Joder Adiós Es que tío tienes que pensar en tu comunidad Eso me deja muy loco ya ¿Con qué edad? Muy loco tío con 14 años Con 14 años ya pensando en la audiencia de México ¿Tú piensas eso? Porque tú eres más listo que yo y trabajas aquí a jornada completa pero yo cuando me lo dijo pensé Aitana se te está yendo la mano con los nachos O sea vamos a ver y deja de decir está padrísimo con el uniforme del colegio que parece que vivo en un capítulo de Rebelde Güey A ver mi hija es que se cree que internet lo peta en México lo peta más internet se cree que la capital de México es México de Wi-Fi y a lo mejor tiene razón y si le hago caso chicos no sabrá ya más que yo a lo mejor mi humor en México lo peta pensadlo soy burrito digo muchos tacos y mira los gallumbos también son fajitas quiero decir y ahora la robada de la semana de vaquero y tengo unas facciones tan groseras que mi público cuando duerme tiene quesadillas a la saca a la saca a la saca no es todo bueno venga voy a decir alguno que esté bien en México se puede poner con J y con X como yo que hay quien dice que soy JJ vaquero y quien dice que soy XXL y bueno tienes razón hay que mirar la etiqueta el caso es que le dije a mi hija se lo voy a decir a la cámara Aitana ¿te gusta México? pues primer consejo de padre Aitana no mames y deja de decir video no digas video que para cambiar el acento no hace falta cambiar las tildes bueno el otro día le mete a mi hija la mano en el bolso según andábamos por Madrid a mi mujer y le saca los regalices y mi mujer nota que le andaba en el bolso y grita ayuda que me rogan en la calle tío ¿sabes por qué es tío? porque hay algo que va a chocar ahora y es hay madres que también comen chuches ahí viene el lío tu madre no comía chuches y esto va a chocar no vamos a saber hacerlo os ponéis a jugar a la consola jugabais a la consola y vuestros padres tu padre te decía deja esta mierda y era la tele claro pero tú que jode la tele también era como en plan en la tele buena no que se jode como en plan de tipo que tienes una tele en la cocina y otra la buena y es como en plan en la del salón la consola no que se carga la tele deja de recordarme que había gente que tenía dos teles nosotros teníamos que quitar a mi padre de ver algo decía deja esa mierda pero tú a tu hijo le vas a decir te pulo al pro te pulo al pro esto ha cambiado yo creo que hay gente que está teniendo hijos para poder para no sentirse mal por pillarse la play 5 para ganarle a alguien al FIFA es como un rival digno ahora que el chaval tiene cuatro años lo reviento totalmente entonces ella la fue a coger las chuches y gritó socorro que me roban yo me reí mucho en la calle de Madrid de ella pero por la noche actuaba yo en el bill station y cuando acabo me había tomado ¿sabes esas cerveza que lleva tequila? pues me había tomado unas cuantas de esas pero sin cerveza y iba y voy con mi mujer y en callao estaban los policías no me pude estar callao y me acerco y le digo a uno oi va perdona vi que son más de las 11 perdona es que he actuado y en lo que recojo todo ya ves yo monologuista en lo que recojo todo y me dice el tío sonriendo caballero que ya no hay estado de alarma que no hay toque de queda que usted puede estar aquí y mi mujer le dijo al policía si es que grita cosas diferentes pero en la misma sección de siempre como veréis vivo de contar anécdotas y seguro que estáis en un punto en el que decís no te pueden pasar tantas cosas hago porque me pasen yo enciendo la mecha ¿sabéis la verdad? soy un poco generador de anécdotas el otro día nos para un control y según nos paran les digo a los que estaban en el coche a mis amigos digo 100 euros al que haga reír al guardia civil que raro que raro yo juego a esto nosotros fantaseamos con eso pero no nos atrevemos cuando hemos ido de gira que nos han hecho algún control de permiso de movilidad y tal pero no nos hemos atrevido a trolear 100 euros al que haga reír sí con mis colegas es que es mucha risa claro llegó el guardia civil dijo control rutinario un amigo mío sacó un preservativo dijo duro es caducado y entonces bájense del coche y ahí uno dijo que eres guardia civil danos cuartelillo o sea a ver mis amigos tampoco son mis amigos tampoco son humoristas ¿sabes? nos multaron nos multaron a todos menos a Dani Rovira porque el control era con perro y y se puso el perro delante como no no a mi Dani no que ese fue el mejor chiste mi hermano que cuando iban a meter el perro al lado de la rueda de repuesto dijo no lo acerques a la rueda de repuesto que dentro está el gato y dije mira mi hermano mira mi hermano si lo mismo me lo quedo claro yo pongo de mi parte para que pasen las anécdotas yo me he montado en un taxi y he dicho siga ese Uber eso lo he dicho yo yo he pedido al cigala una cerveza sin alcohol eso lo he hecho yo y yo he cambiado en mi casa el gel por el champú y no ha pasado nada o sea mis hijas no se han enterado siguen igual de limpias no ha habido ninguna catástrofe quiero decir si alguien tiene que cambiar el gel por el champú que sepa que no pasa nada generar anécdotas decir a los testigos de Jehová pasen al salón y que te cuenten su movida sin quitar el porno mira y de vez en cuando y de vez en cuando mirar a la tele y decir ala es grande mira esto eso no lo he hecho yo pero me apetece mucho me apetece hacerlo una vez a unos testigos de Jehová pues los despaché pero educadamente ¿no? vinieron los tíos con su folletito y tal y yo pues educadamente dije que no me interesaba su movida y tal y me dijeron muchas gracias aunque no te interese por no mandarnos a la mierda ¡oh! ¡pobrecillo! debían venir debían venir quemadísimos ¡ay pobrecillos tío! o sea que la gente les trata mal no les dice ¡ay no está todo! ¡olo,olo,olo! pobrecillos yo hablaba de generar anécdotas yo hablaba de tal cosita hombre de que pasen darles unas pastas claro eso es generar una anécdota tratar mal darle un portazo no claro no 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 yo hablo de generar anécdotas ¿sabéis la gente que pone el fútbol en la tele pero el audio quita el de la tele y pone la radio? sí vale lo hice el otro día ya se puede hacer en la tele te digo si te interesa no no me interesa porque el otro día no quiero ser así claro yo lo que quería era poner intereconomía en la tele y el audio y el audio de You vale y claro me hacía mucha gracia porque la mayoría de You para los de intereconomía son menas menores no acompañados que van por callao con un micrófono para que la gente le diga yo ya soy yo ya soy bueno y soy real real hostia bueno puse la tele intereconomía con el audio de You y me coincidió Alfonso Merlo y el audio de la entrevista que le hicisteis al Jincho bueno hostia que maravilla hablando de Orcasita bueno el barrio hermano mira Alfonso Merlo el barrio hermano bueno que se reían hasta los testigos de Jehová uno sacó el móvil y lo quiso grabar y le dije no lo cuelgues ahora que es muy mala hora en México pues estamos ¿no? estamos muchísimas gracias muchísimas gracias señor Morgade recupérate ha estado padre volvemos ahora volvemos ahora